...corriendo delicias con las obras, con los servicios que estamos implementando y sobre todo pues iniciando este periodo nuevo de obras que está haciendo el gobierno municipal. Como siempre el sistema para el desarrollo integral de la familia, presidido por mi esposa, la señora Imonicón de Mata, que se ha sumado totalmente de tiempo completo. Yo quiero felicitar a todo el equipo, a su directora, a la licenciada Patricia Franco y a todos los jefes de departamento, porque han emprendido una serie de acciones de gran beneficio para la ciudadanía. En días pasados, ante los frentes fríos, fuera de su borde de trabajo, estuvieron en las diferentes comunidades que más lo necesitan, como el Equido del 10, el Kilómetro 92, la Corona Industrial, la Revolución, Santa Fe, las Mejinias, el Alamito, la Quemada y muchas más. Además estuvieron repartiendo PAN a través del programa que hemos implementado de nombre PAN para Todos, y el cual ha sido de gran ayuda para las familias de licenciadas. De igual forma, han recadado chamarras, también ayuda a las colonias, sobre todo a los niños, chamarras para niños, para niñas, que es lo que muchos necesitan. Y esto hace, por lo menos, que sea un peleativo para la contingencia ambiental que estamos viviendo. Sabemos que estos frentes fríos han sido más fuertes de lo normal, y la ciudadanía no sufre, y como siempre, el DEM Municipal sale a trabajar, sale a cumplir con ese propósito de que las familias de licenciadas tengan un mejor presente. El día de hoy queremos anunciar dos importantes acciones que van a empezar aquí en el DEM Municipal. Una de ellas son las terapias de lenguaje que se ofrecen los delicienses, con especialistas en el tema, y también en coordinación con servicios médicos municipales. Le agradezco mucho a la doctora Francisca Mercado, quien, como siempre, en el tema de salud, es la que haría la carga por el municipio. Ponemos en marcha consultas de medicina general, como atención a toda la ciudadanía. Sobre todo aquellos que no tienen los recursos, ya tienen un lugar más, tienen una opción más, una alternativa. Les voy a leer los datos. Los datos son, como parte del área de servicios de salud, que se integran al DEM Municipal el día de hoy, dos servicios universales, es servicio universal. Aquí no importa la edad, no importa si tienen o no servicios médicos en alguna otra parte, es un servicio universal que se ofrece a toda la ciudadanía deliciense. Terapia de lenguaje. Programa dirigido a detectar, evaluar, intervenir en los problemas de lenguaje y o audición en las personas, así como fomentar la intervención de los padres en el aspecto terapéutico para el tratamiento del paciente. Toda persona que tenga un familiar, un niño o una niña que tenga un problema de lenguaje, de audición, puede asistir de lunes a viernes en las instalaciones de la ciudad infantil, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, con una duración de 40 minutos por terapia, atendido por licenciada en alteraciones de audición en lenguaje, Melissa Mariana López Ortega, con una cuota de recopilación de 58 pesos. Igualmente, consulta de medicina general, actividad conjunta con el área de servicios médicos municipales, la cual será atendida por el médico general, el doctor Mario Durán Ibarra, bajo la supervisión de la doctora Francisca Omercado, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, con un costo de recuperación de 20 pesos y el medicamento lo pondrá la presidencia municipal. Entonces, como ustedes ven, son dos opciones más en delicia Chihuahua para gente que más lo necesita, terapia de audición en lenguaje y consulta médica para toda la población. Esto es todo el papá que yo no se pregunto.